En el horario de la madrugada, de hoy a las 3 de la mañana, ha ingresado a servicios de urgencia un niño de un año, traído por sus propios medios por su abuela, refiriendo sospecha de consumo de cocaína. Lo que ha referido la mamá es que ella se encontraba cocinando y ha encontrado al niño con todo lo que es un polvo blanco en la parte de su boca, todo y que le hacía como señal que algo feo tenía en la boca. Y la mamá realmente lo trae a la consulta porque el niño ha empezado a tener lo que es alteración de la conciencia, se ha puesto muy irritable. Cuando llega a servicios de urgencia, en lo que es aquí en Guardia Médica, se ha realizado lo que es lavaje gástrico y solicitud de laboratorio. Con los transcurso de la hora, el niño ha tenido una muy buena evolución clínica, así que nosotros lo tenemos aquí internado en servicios de observación para control evolutivo. El niño al parecer ha encontrado ahí como algo en un juego, lo ha consumido lamentablemente, pero bueno, se ha podido actuar inmediatamente con el equipo de salud y el niño está clínicamente estable y para control clínico. Es como una intoxicación aguda, ¿sí? Se espera el tiempo de lo que pase, el efecto de lo que sea cualquier tipo de medicación, ¿entiendes? Drogas ilícitas o muchas veces las intoxicaciones accidentales. Por ejemplo, quien no tiene algún lorazepam, bromasepam, algo en la casa, o pastillas anticonvulsivantes, las pastillas para la hipertensión, todo lo que el niño encuentra al alcance, lo consume, juegan y lo toman, porque ven a alguien consumirlo, ¿sí? Doctora, es del segundo caso, ¿verdad? Que hemos tenido con respecto a esto. Sí, no mal recuerdo, el segundo es menos de dos meses. El primero es menor de nueve meses y ahora un niño de un año y tres meses. Que la única manera de poder actuar es sabiendo, o por lo menos sospecharlo. Si lo sospechamos, lo actuamos. Si a mí no me... Bueno, la mamá nos ha contado todo, la abuela también, entonces como que nosotros sabíamos para qué lado encarar, pero si no... Se puede actuar rápido. Así es. Y la idea es actuar rápido para evitar consecuencias mayores. ¿Ese es el consejo para los papás y para los padres? Siempre, siempre. Y lamentablemente cualquier tipo de medicación, cualquier cosa que sea de consumo personal que pueda alterar lo que es enfermar o poner una situación de riesgo del niño, no tiene que estar al alcance de ellos. Y llamar, como te he dicho, la medicación hasta lo que es los químicos que limpiamos la casa, entiende, o sea, todo. Todo porque el chico lo mete a la boca, lo lleva a la boca, consume.